En esta edición de KiteSchool, para los riders principiantes, vamos a mostrarte cómo hacer un salto, con el material de la North Kiteboarding Academy. Un salto enganchado es tu boleto para volar y la base para muchos trucos de freestyle. Empezá con mucha velocidad, llevando tu tabla en sentido upwind, mientras que simultáneamente dirigís tu Kite hacia arriba y hacia atrás tuyo. Cuando el Kite se posiciona en las 12, levantá la tabla en sentido upwind y acercá la barra para saltar más alto. Mantén tus rodillas dobladas y el cuerpo rígido. Mientras estás llegando al punto más alto de tu salto, empecé a buscar un aterrizaje suave. Dirigí tu Kite hacia abajo liberando la tensión de la barra cuando estés a medio camino. Al aterrizar, dejá que la tabla deriva un poco en la dirección downwind antes de volver a navegar en dirección upwind. Repitamos los elementos claves. Navegá con velocidad y dirigí tu Kite hacia arriba y hacia atrás. Cuando el Kite se posiciona en las 12, levantá la tabla en sentido upwind y acercá la barra para saltar más alto. Dirigí el Kite hacia abajo y aterrizá con un leve downwind. Disfruta de tu aventura con la North Kite Boarding Academy. Esperamos que esta información les resulte útil y recuerden siempre consultar con su instructor de confianza.